Presidente, bienvenido, muchas gracias. El gobierno del Estado de Michoacán, a través de la Secretaría de Educación en el Estado, en coordinación con el Honorable Ayuntamiento de Huétamo, les da la más cordial bienvenida a la inauguración del ciclo escolar 2017-2018 y de la Escuela Primaria Federal Cuauhtémoc de la Comunidad de Chihuero, municipio de Huétamo. Iniciaremos nuestro programa con los honores de ordenanza a nuestro lábaro patrio. A cargo de la escolta de la Escuela Secundaria Federal Número 1, Miguel Hidalgo y Costilla, y la banda de guerra del Colegio de Bachilleres Plantel Huétamo. Mexicanos al grito de guerra, el acero aprestad y el brindón, y retiembla en sus centros la tierra, al sonoro rugir del cañón. El acero de Dios escribió, Más se osare un extraño enemigo, A tu suelo, pienso patria querida, Que el cielo, Mexicanos al grito de guerra, El acero aprestad y el brindón, Toda la tierra al sonoro rugir del cañón. Al sonoro rugir del cañón. Firmes. Saludar. Ya. Saludar. 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 Gobernador Constitucional del Estado de Michoacán. Profesor Gilberto Zarco Saucedo, Presidente Municipal de Huétamo. La Guadalupe Díaz Chagoya, Directora General del Instituto de la Infraestructura Física Educativa del Estado de Michoacán. Esta comunidad. Destacando la presencia de nuestro amigo el señor Gobernador Silvano Aureoles Conejo del Estado. Pero destacando la presencia de nuestro amigo el señor Gobernador para venir a dar el arranque del ciclo escolar 2017-2018. Cuando llegamos a las escuelas secundarias, y yo creo que todos lo vivimos, saliendo de la primaria, para los alumnos que van a egresar dentro de este mismo ciclo, que salgan de su jardín de niños del tercer grado de secundaria, quienes van a emigrar ya al nivel medio superior. Los niveles que necesita, y nos pongamos al parejo, como lo es en este gobierno que se implementó, temo, escuela primaria, perteneciente a la zona 014, la comunidad del nuevo Chihuero. Para quien pido un aplauso, para todas las personas de Chihuero que han apoyado para que esto se lleve a cabo. Y un aplauso más fuerte para quien impulsó esto, para el señor Gobernador y para su hermano, el licenciado Antonio García Conejo. Muchas gracias, señor Gobernador. A todos los aquí presentes, no me resta más que decirles, muchas gracias por acompañarnos. Muy buenos días, maestra María Jesús Martínez, encargada de la arquitectura del sector de los michoacanos. Para usted no hay escuelas chiquitas ni grandes, todas las escuelas son muy grandes para usted. Es un gusto saludarlo y encontrarlo aquí, en la localidad del Chihuero, municipio de Huetamo, para dar inicio al nuevo ciclo escolar 2017-2018. Por ello, la escuela debe traspasar la frontera e ir más allá, convertirse en un punto de encuentro de su comunidad, de esta sociedad del conocimiento, reconociendo que el encuentro de la diversidad es la riqueza del aprendizaje. ...y el futuro en Michoacán. Los invito a seguir trabajando arduamente en sus aulas. ...y Michoacán los necesita. Es importante reconocer el apoyo de las madres, animando con cariño a sus hijos para que estudien. Es oportuno decir que el día de hoy asistimos, el día de hoy estamos iniciando el ciclo escolar aquí, en Chihuero, con la honorable presencia de usted, señor gobernador. La educación es tarea de todos, es un esfuerzo conjunto que nos permitirá lograr el Michoacán que todos queremos, porque en Michoacán estamos haciendo las cosas bien y muestra de ello es que seguimos en la rota de la implementación del nuevo modelo educativo obligatorio 2017. Nos seguimos acercando a la media nacional que es un 11.8%. Respecto al porcentaje de absorción, se presenta un aumento del 96%. Bajo este propósito es que nos encontramos hoy aquí para inaugurar los trabajos de construcción en la primaria de dos aulas didácticas, servicios sanitarios, dirección, plaza cívica, con una cubierta que será colocada en próximos días, además del cerco perimetral y murete de acometida. Esto con una inversión de 3 millones 579 mil pesos, además de mobiliario y equipo para las dos aulas y dirección con una inversión de 191 mil pesos. Asimismo, en el Jardín de Niños se realizó la construcción de un aula integral que consta de un aula y unos servicios sanitarios. En próximos días se construirá la barda perimetral y la cubierta en la plaza cívica. Esto con una inversión de 1 billón 715 mil 610 pesos. alumno de secundaria y Apolinar Villanueva Ibarra, alumno de tercero de secundaria. Pasele, hijo. Dejen pasar los niños. Pasele, hijo. Gracias por esta bonita escuela, gracias por el centro de salud, gracias por cada casa de este pueblo modelo, gracias por la gran presa de Chihuahua, queremos que siempre nos lleven su corazón, nosotros sabemos que nunca tendremos en Michoacán un gobernador como usted. ¿Cómo están las niñas y los niños? A ver cómo están, pero que se escuche bien con fuerza. Hoy, 21 de agosto del año 2017, inicio del ciclo escolar, y qué mejor lugar que estar aquí en Chihuahua para iniciar esta importantísima tarea en el marco del esfuerzo que estamos haciendo entre todas y todos para que Chihuahua sea efectivamente una comunidad modelo en su construcción y en su desarrollo, que sea el espacio digno para las familias que viven aquí, que se sientan contentas de que, además de un proyecto que va a beneficiar a más gente de la región, me refiero a la presa de Chihuahua, que sin duda va a mejorar la economía de una buena parte de esta zona del municipio de Huétamo, que no solamente eso, sino que también tengan condiciones adecuadas para vivir. Por eso hoy estoy contento de estar aquí y, por un lado, revisando el avance que tienen las obras, por cierto hay que apurarle porque el temporal, la temporada de lluvias está pasando y vamos a desaprovechar una buena parte del agua que pudiese ya quedar para beneficio de los productores de la región. Entonces vamos a acelerar el paso para que no, más allá de septiembre, estemos entregando formalmente la obra de la presa, pero previo a ello que estén terminadas las casas con todos los servicios y todos los requerimientos. De eso no tengan ninguna duda. Nadie, no se cerrará las cortinas de la presa hasta en tanto no esté plenamente terminado el espacio para donde van a vivir las familias de Chihuahua. En este contexto entonces, venir aquí, hacerles la entrega de la escuela y además inaugurar formalmente el ciclo escolar 2017-2018, es muy emblemático, es muy simbólico que lo hagamos aquí, por eso hicimos este esfuerzo de hoy lunes por la mañana venir a Chihuahua. Solo me restaría decirles que es un gran compromiso con la educación. El reto es que tengamos espacios dignos, las condiciones adecuadas, las herramientas necesarias para el desarrollo del aprendizaje de nuestras niñas y niños y nuestra juventud. La educación es una prioridad, es lo más importante, la herramienta más importante, por eso hay que cuidarla muy bien. Y aquí juegan un papel fundamental tres actores básicos. Por un lado, las mamás y los papás de familia, que sin duda somos los más interesados en que nuestros hijos, nuestras hijas e hijos tengan una educación adecuada, una educación de calidad. Las maestras y los maestros, que son otra de las columnas vertebrales de nuestro sistema educativo y desde luego la responsabilidad del gobierno de generar las condiciones adecuadas para que se mejore nuestro sistema educativo. Siendo las 10 de la mañana con 5 minutos, de hoy lunes 21 de agosto del año 2017, declaro formalmente inaugurado el ciclo escolar 2017-2018 en esta escuela Cuauhtémoc de El Chihuero, sabiendo que este nuevo ciclo escolar será de gran beneficio para la educación básica de Michoacán, en beneficio de nuestras niñas y niños de esta hermosa tierra caliente de mi querido Estado de Michoacán. Muchas gracias, enhorabuena y muchas felicidades. Gracias por su presencia.